...de impregnadas, en una de las grabadoras, unas especies de canciones con un tono bastante tético, dignas de la mejor película de Freddy Krueger. Mientras las máquinas hacían su trabajo, le hicimos una nueva visita al exterior del parque, todas las representaciones y nuevamente otro descubrimiento. Estábamos frente a un conjunto de escudos de índole masónica y eran fascinantes. Pero lo más sobrecogedor son los cuadros que se ubican en una de las salidas actualmente cerradas del parque, que representan una serie de sacrificios. El sacrificio de Tupac Amaru, que es estirado por sus cuatro extremidades por cuatro equinos hasta su muerte, o el circo romano, donde un hombre soltado a su suerte frente a un león, nos llamó la atención. Dieron trabajo, futuro a un pueblo, y es por eso que son tan queridos en Betanzos. Preguntes a quien preguntes, te lo dirán. Nosotros lo hicimos en plena plaza de Betanzos, al pie de la estatua de estos dos buenos hombres. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Betanzos, justo en donde se encuentra una de las estatuas, una de las más importantes de los hermanos de Luciana de Ira. A mi lado se encuentra un... Y entonces lo que sí escuché es que hicieron una gran fortuna. Pero estos señores parece que eran unos bonazos, por decirlo así, y llegaron aquí ya con su retorno hacia este pueblo, y construyeron escuelas para los pobres, construyeron ese pasatiempos, o disponían de él, eso ya sí que no sé si es así o no, el hecho de que fuera ya capital de esa familia, o que lo compraron. Entonces, dado a la circunstancia esa, pues, le hicieron esta estatua. Estos señores que están aquí deben ser los dos hermanos, que uno se llamaba, creo que don Jesús, y otro don Juan, si mal no recuerdo. También construyeron estos dos edificios, este donde está la cervecería, que es un edificio todo, la fachada de mármol. Y hicieron otro que en Betanzos le llamábamos la casa de Doña Águila, que era una hermana de estos señores. Esa, donde estaba Doña Águila, esa fue tirada, e hicieron un banco y edificios. Esta se conserva, como muy bien puedes observar, que es donde está la cervecería, que fue vendida mucho más tarde. Muy bien, y qué es lo que usted personalmente opina de la obra que realizaron aquí en Betanzos, estos dos edificios. Pues, dado que era para todo para los pobres, pues, la considero buena, la obra de esa familia. Perfecto. Y sobre el Parque del Pasatín, lo que usted recuerda o rememora de este parque, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo cuando visité ese parque era un niño, pero, ¿cómo te explicaría yo? Cuando tú dispones de una cosa entre el propio pueblo, no le das tal importancia. Es como el señor que se crió donde no hay una playa, y cuando va a una playa le da la importancia que tiene la playa. Es decir, que pasaron muchos años desde eso, lo que sí puedo decir, que se hizo cargo el ayuntamiento de tal conservación. Viene a visitarlo mucha gente de La Coruña, y de Ferrol, y de otros lugares de Galicia. Tiene mucho éxito ese pasatiempos, para visitarlo durante el día, que hay unas horas para visitarlo, claro. En el pasado, cuando usted era niño, ¿recuerda si hubo algún hecho destacable que ocurriera durante la época de la posguerra o algo en ese lugar? Sí, había unos, decían, unos subterráneos, que conducían más o menos desde dicho pasatiempo hasta casi el centro del pueblo, bajo tierra. Eso sí que me lo tienen dicho en casa. Hoy en día no se conservan. Pues muy bien, muchísimas gracias por su colaboración. ¿Puedo preguntar para qué es esto? Nos encontramos con Vicente, en el centro de Betanzos, es un señor nacido igualmente en este pueblo. Queremos preguntarle, Vicente, ¿qué opinión le merece para usted los hermanos García Nabel? Bueno, para mí, son dos hombres únicos, únicos en esta zona, en esta zona de Betanzos y sus alrededores, porque nadie ha hecho lo que hicieron ellos. Sino que ellos llegaron y claro, esta plaza que ven aquí, esta era como un camino o como si fuera un cruce de caminos, ellos la arreglaron con el fin de que llevarse un hombre. Y ahora allí los tienen, los tienen en la estatua esa que antes había estado ahí más abajo en un parque que hay. y también de aquí hicieron unas escuelas ahí a pocos metros para niños tal, hicieron también otra, una residencia para ancianos, un lavadero en el río ese que está a pocos metros hacia allá. Un lavadero público, ¿verdad? Público. Y hicieron ese parque emblemático abajo donde ahí había dos grandes leones que parece ser que fueron parar últimamente a Asturias, a Covadonga. Correcto, sí, donde está la Virgen de Covadonga, al santuario de Covadonga. Allí parece ser que fueron a parar, claro. Los asturianos no lo robaron, se los han vendido aquí. Que era cosa tal como ahí se conservan ellos, los leones, era de mucha importancia que estuvieron por aquí también. ¿Y qué opinión o qué recuerda desde su infancia, Vicente, del parque temático del pasatiempo? ¿Qué es lo que usted, para usted, más importancia le merece el parque temático? Pues mire, eso es un buen sitio para pasarse la tarde ahí a la sombra o viendo animalitos, hay peces, hay otras cosas, hay nadando y una cosa y otra. O sea, ese, para aquí, para lo que es Betanzos, es un parque de mucha importancia. ¿No comprende? De mucha importancia. Ahora, claro, esto, en otra ciudad, pues, no sería así porque hay otras cosas mejores. Pero para aquí tiene su gran importancia. Y las cuevas que hay al cruzar la carretera al otro lado y cosas, y el estanque de los papas, o sea, hay cosas dignas de ver y comprender, ver la historia o toda esa cosa primero y luego verlas y volver a verlas. Porque es algo que para aquí, para lo que es Betanzos, eso tiene mucha importancia. Es decir, que fueron dos emigrantes que fueron a la Argentina, retornaron a su tierra e hicieron grandes cosas por su tierra y por sus habitantes. Y luego, así mismo fue. Y luego, pienso que volvieron a marchar. Y pienso que fue, que volvieron a marchar, que yo he leído algo de la historia esa, pero ya no recuerdo porque era yo muy chaval, ¿no comprende? Y claro, desde entonces pasaron 50 o 60 años y ya uno no recuerda ni tal. Y esa casa que ven aquí detrás, esa fue la que hicieron, ellos la compraron y la hicieron de nuevo y toda esa cosa. O sea, dos, digamos, como se emigre, cuando se emigra, dos pobres emigrantes y ricos al regreso. ¿Me entiendes? Que esto no lo hizo nadie en Betanzos y ha habido aquí familias muy ricas, pero hacer algo para el ciudadano pobre o familia pobre, nunca, pero ellos sí. Vicente, muchas gracias por su colaboración, por los datos que nos ha aportado y encantado de conocerle, sinceramente. ¡Gracias!